Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y a la Asociación Española contra la Despoblación para habernos invitado en esta jornada. Pues aquí tengo rol de aclarar un poquito las ideas. Si todavía no tenéis bien fijadas las ideas de lo que es cohousing o co-living, pues aquí estamos para dejaros una presentación breve, pero así enfocada. Empezamos. Pues, ¿qué son? Empezamos por la pregunta. ¿Qué es cohousing? ¿Qué es co-living? ¿Qué es senior living? Pues son soluciones habitacionales colectivas para personas afines. Pero no solo. Pues ahí se recupera la interacción social y se facilitan, digamos, las soluciones habitacionales que pueden ser temporales o bien fijadas. En el caso del senior, pues hemos hablado también de la población envejecida aquí de Cantabria. Pues aquí hay una solución que es el envejecimiento activo, porque gracias a estos modelos, teniendo espacios comunes y teniendo más relaciones entre los habitantes, estimulan entre sí las personas mayores. Y pues también es una respuesta a las necesidades de su última etapa vital, ¿no? Y pues se evita la soledad no deseada. Pues los objetivos, aquí estamos hablando del medio rural, pues revitalizar, ¿no? Y fijar población. Pues en estos proyectos, como decía, hay apoyo entre habitantes, porque, como os explicaba ahora, ¿no? En estos espacios comunes también se desarrolla una vida. Aparte de dentro de la casa, también se desarrolla una vida en comunidad, entre las personas. Y sí se fijan estos apoyos. Luego se hace eso en la vivienda en alquile, que, como sabemos, muchísimas veces en estos pueblos despoblados o en el ambiente rural, pues hace falta, ¿no?, también esta solución habitacional. Y se comparten espacios y recursos reduciendo los gastos, porque gracias a estos espacios, pues los habitantes comparten entre sí determinados gastos, que pueden ser, en el caso del senior, cuidado, o en el caso intergeneracional, sobre otros servicios que se van a desarrollar en nuestros ambientes. También, pues, lo han hablado ahora, ¿no?, la rehabilitación del patrimonio en desuso. También estos modelos son una oportunidad muy buena y muy grande para recuperar estos edificios que están abandonados en estos territorios. También, hablando de las personas mayores, los objetivos son evitar la soledad no deseada, pues viviendo en compañía, evitar el aislamiento social, compartir servicios reduciendo los costes, también el cuidado, como os hablaba antes, y, pues, fomentar el envejecimiento activo. Hay diferencias entre estos modelos, ¿no?, de la co-vivienda en general, pues hay diferentes modelos. Hay el co-living o senior living, el co-housing o senior co-housing, y luego hay micro-co-housing o co-vivienda del cuidado. Pues, básicamente, las diferencias son entre quién es el promotor de estos proyectos, de estos modelos. Pues, en el co-living o senior living hablamos de un promotor externo a los habitantes de estos, bueno, alojamiento o vivienda. El promotor puede ser o sea mercantil o sea un promotor social, como puede ser un ayuntamiento, una asociación, una fundación, etc. En el co-housing o senior co-housing, los promotores son los mismos futuros habitantes quien promueve su vivienda. Entonces, también ahí habrá un trabajo previo de colaboración y de talleres de convivencia-participación acompañados por unos expertos para llegar a esta vida en comunidad. Pero los futuros habitantes colaboran en esta construcción de esta comunidad. Luego, el micro-co-housing, que es el mismo principio, pero aquí lo que pasa es que se comparten grandes viviendas o, como en el caso de Cantabria, pues, la casa de indianos, que puede ser una casa de indianos o una finca antigua rural. En el caso del micro-co-housing, pues, habrá unos autopromotores que se autopromueven en estos espacios. O, en la vivienda del cuidado, pues, habrá un promotor que, pues, desarrollará el proyecto y luego incorporará a los futuros habitantes. Vamos más en detalle, pues, la gestión del co-living y, señor Riving, cómo funciona, ¿no? Pues, tenemos el promotor, que puede ser mercantil o una institución o una asociación social, quien tiene la idea, ¿no? La idea de un co-living, de construir este edificio y, pues, lo va construyendo. En el construir este edificio, pues, vas pensando también en las zonas verdes comunes, en las zonas comunes y en los alojamientos de los futuros habitantes. Y luego, pues, buscará a los futuros habitantes que anirán a vivir en estos espacios. Pues, aquí, ¿qué tenemos, no? Pues, tenemos una respuesta a las necesidades sociales de mercado y también, pues, crear una oportunidad de alquiler o una oportunidad de propiedad y una vida en comunidad. Pero, aquí, los lazos entre los habitantes vendrán solo después de haber construido el edificio. Mientras, en la gestión del co-living, pues, empezamos por los autopromotores, que son un grupo de personas que deciden de unirse, de juntarse para tener otra tipología de vecindad, donde se pueda compartir zonas comunes verdes, zonas comunes, pero siempre sin olvidarse su espacio en la intimidad, ¿no? Que se desarrollará en una casa individual dependiendo del núcleo familiar. Aquí, pues, cada uno de ellos para desarrollar, ¿no?, este edificio, pues, hará actividades o talleres de codiseño del espacio. Entonces, en estos talleres de convivencia y participación, donde ellos mismos irán decidiendo los espacios comunes que quieren, el alojamiento también definir bien el espacio donde quieren habitar, aquí ya se juntan y empiezan a tener como lazos entre sí, ¿no? Y luego, se llegará al edificio, pero el edificio, digamos, que no es el fin último de esos modelos. Es solo, pues, digamos, asentar esta vida en comunidad que ya se desarrolló antes. Pues, también hay que decir que son... Es un modelo también más complicado porque implica más compromiso, más tolerancia, más flexibilidad, desarrollo personal, democracia, digamos que el bien común es el centro, ¿no?, de estos proyectos. Y luego, la gestión de la convivienda del cuidado, pues, aquí el centro está el cocuidado. O sea, devolver a las personas dignidad en el cuidado mismo. Entonces, aquí también, pues, tendrán ahorro también en el compartir recursos y servicios de cuidado. Pues, nada, ya hemos terminado y dejo la palabra a María. Muchas gracias. 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 Gracias.